Buenas, buenas campeones, bienvenidos una vez más a este tu canal, hoy estaremos revisando la tabla de posiciones posterior a esta fecha 14 de las eliminatorias de Sudamérica rumbo a Qatar 2022 Pero antes de arrancar chicos con el video te voy a pedir un pequeño favorito es que te suscribas al canal es totalmente gratis y me apoyas un montón, por aquí en la pantalla te estaré dejando como hacerlo subo videos sobre fichajes, noticias de la liga, subo previas de los partidos de liga colombiana, copa libertadores y copa sudamericana debajito del video te sale la opción dale duro a ese botoncito rojo, deja tu like y tu comentario también ojo es importantísimo para que youtube recomiende el video a más personas y podamos seguir creciendo familia y sin más Brasil se mantiene primero en la tabla de posiciones obteniendo este resultado parcialmente ante Argentina con estos puntos, en la próxima fecha visitará a otro de los que buscan la clasificación como lo es Ecuador Argentina está obteniendo este resultado parcialmente ante Brasil y se mantiene segundo en la tabla en la próxima fecha tendremos un partidazo que se ha convertido en un clásico en los últimos años como lo es ante Chile Ecuador está jugando ante Chile en un partido muy importante para la clasificación además estará jugando en la próxima fecha como local ante Brasil Colombia está acabando ya su partido ante Paraguay con este marcador parcial en la próxima fecha se juega otra final contra Perú para acercarse a la clasificación al mundial Uruguay obtuvo este resultado en su visita a Bolivia el día de hoy en la próxima fecha estarán visitando a Paraguay Chile como comentábamos está obteniendo este resultado ante Ecuador en la próxima fecha jugarán con Argentina Perú obtuvo este resultado ante Venezuela el día de hoy en la próxima fecha como mencionábamos jugará de visitante ante Colombia Paraguay está jugando con Colombia con este marcador parcial en la próxima fecha estarán recibiendo a Uruguay en un importantísimo partido Bolivia como comentábamos obtuvo este resultado ante Uruguay en la próxima fecha deberá visitar a Venezuela Venezuela para cerrar el video obtuvo este resultado contra Perú y en la próxima fecha además deberá recibir a Bolivia bueno chicos esto ha sido todo por hoy no olvides suscribirte para apoyarme muchas gracias déjame tu like tu comentario con tu opinión del video y sin más chicos nos vemos